Chau, vuelta Chau, chau, ¿ca eres? A mí con agüita de coco Sí, mendecatillo, ya te veo Pero reírase Mejor te doy mi caldito de palometa Chau, esa palometa Este es el ritmo para todas las locumetas Chichiramos ¡Eh, pues vale tu ingiri! ¡Quiero tu bellazo! ¡Quiero tu bellazo! Mi caldito de palometa Chau, esa palometa ¡Chau, esa palometa! ¡Soy la huambrilla! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Soy la huambrilla! ¡Dije, jesucito! ¡Eh, pues vale tu ingiri! ¡Quiero tu bellazo! ¡Quiero tu bellazo! ¡Ish! ¡Soy la huambrilla! ¡Dije, jesucito! ¡Dije, jesucito! ¡Quiero tu bellazo! ¡Quiero tu bellazo! ¡Soy la huambrilla! ¡Papá